Estamos enfocados principalmente en la resolución de las problemáticas que tienen los avicultores. Es una responsabilidad muy grande porque tenemos que ofrecerle a nuestros clientes productos de alta calidad. Lo mejor que aquí podemos resolver todos los problemas que enfrente la industria avícola mexicana. El equipo de la División de Aves de Sanfer Salud Animal se mantiene vigente y constante en los congresos especializados del sector avícola con un solo objetivo. Mantener la cercanía con los médicos veterinarios, productores y con toda la industria avícola. Nuestro principal enfoque está en poder generar productos de alta calidad a precios competitivos que ayuden a la solución de los problemas en la avicultura en general. La gerente de la división comentó para Avicultura MX que una de las misiones del laboratorio es estar conscientes de las necesidades de los avicultores para ofrecer con su portafolio de herramientas y servicios, además de sus laboratorios, alternativas de solución a los desafíos en producción. Y consideramos que nuestro objetivo no es solamente el hecho de vender productos farmacéuticos o biológicos, sino que estamos en el negocio de la salud. Uno de los desafíos constantes son las micotoxinas, ya que son causantes de grandes afectaciones que inciden directamente en la productividad de las aves. Por ello, Sanfer Salud Animal trabaja con tres de sus mejores herramientas, Ceolex Extra, Ceotec y Duotec. El enfoque nuestro es la absorción de las micotoxinas. A lo largo del tiempo se han desarrollado tres principales productos y seguimos investigando. Nosotros ofrecemos a la industria avícora los tres productos, dependiendo de las condiciones. Algo muy importante es que tenemos los laboratorios para poder hacer los diagnósticos. Y a la par de esto, la línea de bioseguridad con la que cuenta el laboratorio es una en la que se basan muchos principios de sanidad dentro de las explotaciones avícolas mexicanas. Tenemos la línea de bioseguridad, o sea, enfocamos buscar cómo resolver problemas en las granjas avícolas al desarrollar productos de limpieza y desinfección. Tenemos la instrumentación analítica más importante, la química que es cromatología de líquidos con detección masas-masas. Es lo más reciente que hay. A través del tiempo, las herramientas que manejamos nos ha dado mucha confianza con los clientes. Hemos conseguido posesionarnos de varias empresas en la zona. Finalmente, el equipo técnico de la División Aves de Sanfer Salud Animal concluye acerca del nivel de responsabilidad que tienen para la avicultura mexicana. Cada una de estas personas en muchas ocasiones pone su trabajo en nuestras manos y para nosotros ese es un compromiso bien grande. Yo pienso que los clientes nos escogen a nosotros porque a través del tiempo hemos trabajado y ellos han usado nuestros productos y han comprobado la calidad. El saber que confían en nosotros, en nuestros productos, es un compromiso muy grande. Lo mejor que aquí podemos resolver todos los problemas que enfrente la industria avícola mexicana. Gracias. Gracias.